Bien, entonces hoy vamos a entrar con, o vamos a continuar, o entramos a nuestra clase número 2 de este estudio. Recuerden que estamos siguiendo un plan de lectura. Recuerden que estamos siguiendo un plan de lectura. Ahora, tal vez alguno se está preguntando, ¿por qué empezamos a leer de esta forma tan rara? No se preocupe, vamos a leer todo el Nuevo Testamento, lo vamos a leer todo. No se preocupe, vamos a leer todo el Nuevo Testamento. Pero lo estamos leyendo, lo vamos a leer de una manera distinta. Para ayudarle a nuestra mente a asimilar algunos conceptos relevantes e importantes en el Nuevo Testamento. Entonces, quiero decir algo antes de empezar a revisar la lectura de esta semana. Y es algo que tenemos que tomar en cuenta cuando leemos la Biblia o al leer la Biblia. Cuando leemos la Biblia, tenemos que comprender o aprender a categorizar tres cosas en nuestra mente. Lo primero es que la Biblia nos va a dar historia. La Biblia no es biografía, especialmente el Nuevo Testamento no es biografía. La Biblia no es biografía, especialmente el Nuevo Testamento no es biografía. Biografía, biografía. Biografía, biografía. O sea que no nos cuenta los detalles cronológicos de la vida de las personas. Entonces, no nos cuenta los detalles cronológicos de la vida de las personas. Pero sí nos cuenta la historia, los hechos que sucedieron en algún momento de la historia. Pero nos da la historia, los factos de las cosas que sucedieron durante ese periodo. Ahora, ¿cuál es el problema de no entender la... Déjeme avanzar y ya vamos a hacer la diferenciación. Lo segundo es que la Biblia nos habla de principios, de valores, nos da lecciones. La segunda cosa es que la Biblia nos habla sobre principios. Valores. Nos da lecciones para la vida. Entonces, en medio de esta historia, vamos a encontrar muchos principios y valores que podemos aplicar a nuestras vidas. Vamos a ver muchos principios y valores que podemos aplicar a nuestras vidas. ¿Cuál sería el problema? Ahora, ¿cuál sería el error? El problema o el error sería a tomar algunas cuestiones históricas y convertirlas en principios. El error sería tomar algunos de esos elementos históricos y convertirlos en principios. Primero, porque nosotros estamos viviendo una realidad distinta a la que vivieron los personajes bíblicos. No tenemos que seguir las leyes de higiene que tenían los israelitas en el Antiguo Testamento. Porque vivimos en una realidad distinta. Pero sí, la Biblia, en medio de ese montón de historia que nos cuenta, nos va a dar principios y valores que tenemos que identificar. Nos da principios y valores que tenemos que identificar. Lecciones de vida. Claves para conocer mejor a Dios. Pero más allá de la historia, y más allá de principios y valores que podemos aplicar a nuestra vida, tenemos que aprender a ver y a discernir el propósito eterno del Padre en la Biblia. Esa es la tarea principal que tenemos como lectores de la Biblia. Esa es la tarea principal que tenemos como lectores de la Biblia. Más allá de descubrir principios para vivir bien, tenemos que aprender a ver el propósito de Dios desarrollándose en esa historia. Tenemos que ver el propósito eterno de Dios desarrollándose en esa historia. Y cómo en ese propósito eterno, Dios nos muestra y nos revela sus valores, sus principios. Y a esos principios y valores que Él tiene, es a lo que comúnmente le vamos a llamar reino. Es lo que nos referimos como reino. El reino de Dios, es la expresión del carácter de Dios aquí en la tierra. Esa es la expresión del carácter de Dios aquí en la tierra. Entonces, digo esto porque es muy importante que en este proceso en el que estamos, que tenemos que aprender a, ok, vamos a ver historia. Tenemos que aprender, ok, vamos a ver historia. Y eso es importante. Y eso es importante. Pero a veces, la gente se queda atrapado en detalles históricos. Pero a veces, la gente se queda atrapada en pequeños detalles en la historia. Ajá. Que no son, aunque son valiosos, no son tan importantes como comprender los valores y principios. Que aunque son valiosos, no son fundamentales para entender los principios y los valores. De hecho, ese es un problema de nosotros los predicadores. En fact, that's a bigness, big mistake for preachers. Agarramos, agarramos cosas históricas. We grab historical events. Le damos ciertos valores y ciertas aplicaciones. We give them certain values and certain applications. Y peor aún, hacemos de eso doctrinas. And worse from that, we make it a doctrine out of it. Ahora, aunque los valores y los principios son importantes. Now, even though the values and principles are important. Porque responden a la pregunta, ¿cómo debo vivir yo? Because they respond to the question of how am I supposed to live? Más allá tengo, tenemos que aprender urgentemente. A poder diseñar el propósito de Dios a través de la historia. To be able to discern the eternal purpose from all that history. O sea, ¿qué es lo que Dios está haciendo a través de nosotros? Meaning, what is God doing through us? Y especialmente, ¿por qué lo está haciendo? Entonces, vamos a hacer el ejercicio ahora juntos. No lo vamos a hacer todas las veces. Pero vamos a hacerlo hoy el ejercicio para que más o menos lo puedan ver. Usando los capítulos de Mateo, de Marcos y el de Juan. Usando los capítulos de Mateo, de Marcos y de Juan. Vean, vamos a hablar de la historia, los hechos. Entonces, vamos a hablar de los factos, la historia. ¿Qué leímos? ¿Qué leímos? Ajá. Leímos historia y nos contó, por lo menos en la parte que leímos, nos contó esto, nos habló de esto. Entonces, leímos la historia y nos habló sobre estas cosas. Empezamos leyendo sobre la conspiración de los sacerdotes y los maestros de la ley para matar a Jesús. Empezamos leyendo sobre la conspiración que los precios y los profesores de la ley fueron creando para poder matar a Jesús. Después, la Biblia nos contó la historia de cómo María, la hermana de Lázaro. Aunque, aunque ni en Mateo, ni en Marcos, dice que era María, la hermana de Lázaro. Even though in Matthew or Mark, it doesn't tell us that it's the sister of Lázaro. Pero lo vamos a ver cuando leamos Juan, que es la hermana de Lázaro. Pero veremos cuando leemos a John, que es la hermana de Lázaro, que es la hermana de Lázaro. Ella unge a Jesús. Que anointe a Jesús. Rompe un frasco de alabastro. Ella rompe un alabastro de alabastro. Y unge a Jesús. Y anointe a Jesús. Vemos cómo la Biblia nos dice que Judas decide traicionar a Jesús. Eso es un hecho histórico. No sabemos exactamente qué mueve a Judas a traicionar a Jesús. Sabemos que posiblemente por la reacción que tuvo después. Que él posiblemente estaba presionando, quería presionar a Jesús para que Jesús se levantara como el Mesías político que él esperaba. Este, vemos que hay una influencia de Satanás sobre su mente y su corazón. Pero entonces vemos a Judas haciendo negociaciones con los sacerdotes. Luego de eso, nos narra el momento en donde Jesús tiene o celebra la Pascua con sus discípulos. Entonces vemos el momento en donde Jesús celebrara la Pascua con sus discípulos. El Paso. El Paso. Sí, con los discípulos. Y ahí mismo instituye lo que hasta hoy se llama la Cena del Señor. Y ahí, en ese momento, Él instituye lo que ahora hacemos como la Comunión. O de, sí, la Comunión. Y después de esto, vemos que Jesús se va a Getsemaní. Después de esto, vemos que Jesús se va a Getsemaní. Ajá, que era un jardín en las orillas o en las faldas de un monte que se llamaba Monte de los Olivos. O que se llama Monte de los Olivos. Y ahí nos describe la Biblia como Jesús ora tres veces a Dios. Y la Biblia describe a nosotros como Jesús oró a Dios tres veces. Luego vemos de eso como en un momento determinado, Jesús le dice a sus discípulos, vamos muchachos. Ahí viene el que nos, el que me va a traicionar. Ajá, y este, ya sabemos lo que sucede. Llega Judas, le da un beso y los, y con eso identifican a Jesús. Y después de eso, se llevan a Jesús a esa hora de la noche. Y luego, a esa hora de la noche, ellos llevan a Jesús. Y lo llevan ante el consejo que era básicamente los, los, el Sanedrín y los maestros de la ley y, 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 y los sacerdotes. They, at this time, they take Jesus to, uh, before the council, the, Sanedrín, and Sanedrín, and the masters. Mm-hmm. Or the teachers of the law, sería más bien ahí. Mm-hmm. The teachers of the law. Y la Biblia nos cuenta sobre un juicio ilegal. And then the Bible tells us about an illegal trial. Ahorita vamos a hablar de eso, pero era todo, todo lo que pasó en ese juicio, todo fue ilegal. We'll talk a little bit more in depth about it later, but everything that happened in that trial was completely illegal. Durante eso, mientras eso está sucediendo, Pedro niega a Jesús tres veces. Well, that is all happening. Peter denies Jesus three times. Judas, al ver que, que no logró que Jesús se levantara, sino que más bien Jesús se somete a este proceso. Judas, at this point, when he sees Jesus, not rise up, but actually submit to what was happening. Él devuelve las monedas de, de, las treinta monedas de plata. He returns the thirty silver coins. Y, este, va y se ahorca. And then goes and hangs himself. Después la Biblia nos cuenta de cómo llevan a Jesús ante Pilato y a Herodes. Then, after that, the Bible explains how Jesus was taken before Pilate and Jared. Pilate, Pilate and Jared. Pilate and Jared. Este, y, en, 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 en esa, en esa, en esa, va y ven entre Pilato y Herodes. And, in that, coming and going from Pilate and Jared. Herod, creo que se dice Herod. Básicamente, Jesús es cuestionado y ninguno de los dos encuentra una razón para matarlo. Sin embargo, los sacerdotes contaminan el pensamiento de la gente. Y lo hacen que la multitud pida que liberen a Barrabás y que maten a Jesús. Y pues Pilato, que no quiere tener un problema político, ni social, les dice, ok, está bien, yo les doy a los soldados y hagan ustedes lo que quieran hacer con Jesús, pero antes de eso, la Biblia nos cuenta que Jesús es flagelado. Pero antes de esto, la Biblia nos dice que antes de esto, Jesús es flagelado. Esto es muy importante saberlo, porque esta flagelación que sufrió Jesús, lo dejó prácticamente muerto. Al punto de que la Biblia nos cuenta que casi de inmediato cuando van hacia el monte Gólgota, le tienen que poner la cruz a otra persona porque Jesús no puede. Después de eso nos describe la crucifixión. Fue crucificado más o menos a las nueve de la mañana. Jesús fue crucificado más o menos a las nueve de la mañana. Y desde las doce del día hasta las tres de la tarde, el cielo estuvo oscurecido, hubo tinieblas. Y de las doce de la mañana a las tres de la mañana, los cielos fueron oscurecidos. A las tres de la mañana, Jesús murió. Algo que era inesperado. Porque el mismo Pilato se sorprende cuando le llegan a decir que Jesús ya estaba muerto. Porque normalmente los crucificados podían durar días ahí en la cruz. Después de eso, ¿sepultan a Jesús? Nos describe cómo José de Arimatea va y pide el cuerpo de Jesús a Pilato. No sé cómo se dice Arimatea en inglés. Y luego, ante los rumores de que Jesús iba a resucitar. Y después de eso, con los rumores de que Jesús iba a resucitar. Así que Pilato accede a darle a los sacerdotes, soldados, para que pongan una piedra en la sepultura y que pongan un sello del gobierno, un sello legal, para que no se pueda abrir. Y luego de eso, nos cuenta que tres días después Jesús resucita. Se aparece a diferentes personas. Y de acuerdo a la instrucción que le había dado a los discípulos. Él los iba a ver en Galilea ese día. Y termina tanto el relato de Mateo como el de Marcos, hablándonos de la Gran Comisión. Entonces, hasta ahí hicimos el resumen de los hechos. Obviamente, hay muchas cosas que podríamos hablar y en las cuales podríamos quedarnos detenidos. Por ejemplo, podríamos hablar de que le cortaron la oreja a uno de los soldados. Por ejemplo, podemos hablar de cómo cortaron la ojo de un soldado. Ajá, cuando llegaron a aprisionar a Jesús. Cuando llegaron y tomaron a prisión de Jesús. Podríamos quedarnos en que Jesús y los discípulos cantaron un himno después de que terminaron de tomar la Santa Cena. Podríamos hablar de muchos detalles históricos. Podríamos hablar de muchos detalles históricos. Pero aquí es donde tenemos que pasarnos a sacar algunos principios y valores o claves y lecciones. Pero aquí es donde tenemos que seguir y empezar a grabar algunos de los principios y valores. Y clases y lecciones en estas lecciones. Por ejemplo, algunos. Por ejemplo, algunos. No nos vamos a meter para estudiarlos porque quiero enfatizar algo más importante. We're not going to sit here and study these because I want to emphasize something even more important. Por ejemplo, el principio de la adoración. For example, the principle of worship. Cómo María gasta una cantidad tremenda de dinero. Mary wastes a large amount of money. Que ella guardaba precisamente en perfumes. Verdad, la gente no guardaba sus dineros en bancos. People didn't save their money in banks. Sino que compraban cosas valiosas y con eso se aseguraban su futuro. But they would buy expensive things and that's how they ensure their future. Pero esta mujer, al tener una revelación interna de Jesús como Mesías. But this woman, when she had that internal revelation of the Messiah. Usa su, su, una de las cosas más valiosas. This is one of the most valuable things. Y aunque los demás estaban viendo dinero desperdiciado. And even though everyone else saw money being wasted. Jesús vio a una mujer preparando su cuerpo para la sepultura. Jesus saw a woman preparing his body for the burial. Vemos también la otra que es, por ejemplo, toda la situación de Judas. Then we see the other one which is the whole situation with Judas. Que con cosas que lo dejan a uno pensando mucho. With a lot of things that leave you thinking a lot. Por ejemplo, el hecho de que dice que Satanás entró en Judas. Y en otra ocasión, este, también se da la descripción de que, de que Satanás había llenado el corazón de Judas. Y en otra ocasión es, él menciona que Satanás había llenado el corazón de Judas. Y entonces uno dice, Dios mío, pero si, si el Satanás llenó el corazón de Judas, puede llenar el corazón de cualquiera de nosotros. O que dice aún que entró Satanás en su corazón. O solo el hecho de que dice que Satanás entró en su corazón. Bueno, eso es posible para alguien que no tiene a Cristo en su corazón. Bueno, eso es posible para alguien que no tiene a Cristo en su corazón. Y eso lo vemos todos los días. Gente que es influida por el diablo. Pero también gente que está totalmente poseída por el diablo. El diablo ha llenado sus vidas. Y eso no nos debería asustar. Y es gente que lo que está tratando es de oponerse al que nosotros realicemos la voluntad de Dios en nuestras vidas. Ahora, lo que no sería posible es que Satanás entrara en el corazón de alguien que ya ha recibido salvación. Es que ya fue sellado con el Espíritu Santo. Que ya fue sellado con el Espíritu Santo. Pero eso no quiere decir que Satanás no podría influir todavía en nosotros como creyentes. Pero eso no significa que Satanás no nos influenciar en nuestras vidas. Porque hay un caso de esos en el libro de los Hechos. Porque hay un caso de eso en el libro de los Hechos. Donde a una pareja se les confronta y se les dice, hey, Satanás llenó su corazón. Entonces, pero vean qué importante. Vean que en el caso de Judas. Y eso en caso de que alguien se haya hecho la pregunta. Jesús hizo una afirmación un poco fuerte. Porque cuando estaban tomando la cena, Jesús dijo, hay de aquel que por quien yo voy a ser guaje, y de aquel que me va a traicionar. Porque Jesús dijo, mientras que están teniendo el último suporte, woe a Él quien me va a traicionar. Y dice, mejor le hubiera sido no nacer. Claro, entonces uno se pregunta, oh, un momentito, un momentito. ¿Qué? Entonces, este tipo de situaciones van a suceder cuando estamos leyendo la Biblia. Entonces, este tipo de situaciones van a suceder cuando estamos leyendo la Biblia. Y todas tienen explicación. Por ejemplo, en este caso. Por ejemplo, en este caso. Hay varias cosas que tenemos que establecer. Hay varias cosas que tenemos que establecer. Jesús iba a ir a morir a la cruz del Calvario. Jesús iba a morir a la cruz del Calvario. Con o sin la traición de Judas. Con o sin la traición de Judas. Ahora, hay una profecía en el Antiguo Testamento. Ahora, hay una profecía en el Antiguo Testamento. Que habla de esa persona que lo iba a traicionar. Que habla de esa persona que iba a traicionar a él. Entonces, se creía que, obviamente, uno de los más cercanos iba a traicionar a Jesús. Entonces, se creía que una persona en su círculo más cercano era la persona que lo iba a traicionar. Pero establezcamos estos. Es que no era que Judas estaba predeterminado a ser él el traidor. No fue que Judas estaba predeterminado a ser el traidor. Pero fue el que le prestó oídos al diablo. Pero fue el que escuchó al diablo. Y que, peor aún, permitió que su corazón fuera llenado del diablo. Y, por lo menos, dejó que su corazón fuera llenado del diablo. Se movió en la carne. Y fue y traicionó a Jesús. Y lo vendió. Supuestamente, ¿verdad? Porque, o sea, Jesús no le pertenecía a Judas como para que Judas lo vendiera. Porque, en realidad, Jesús no era propiedad de Judas para poder venderlo de cualquier manera. Ahora, lo que sí es cierto. Ahora, lo que es cierto es que Jesús sabía que a ese punto, para Judas ya no iba a haber vuelta atrás. Ya, como que Jesús le está diciendo, Judas. Hay de ti, no solamente por traicionarme. Sino porque esto te va a llevar a un punto. Donde, básicamente, mejor te hubiera sido no nacer. Nacer para condenarte eternamente. Lo pueden ver, sí. No es que Jesús. Está diciendo, mejor no hubieran nacido. Jesús no está diciendo esto. Le está diciendo lo que va a pasar contigo. Especialmente el hecho de que no va a haber arrepentimiento. No va a haber arrepentimiento en tu corazón. Eso te va a separar de mí eternamente. Y de una manera muy técnica, hubiera sido mejor que no nacieras entonces. Porque si hablamos de traidores, todos traicionaron a Jesús esa noche. Nada más para darles el ejemplo de un caso, de algo que nos da lecciones. Podríamos hablar de la promesa hecha en la carne, promesas hechas en la carne, como la de Pedro. Podríamos hablar de las promesas hecha en la carne, como la que hizo Peter. Yo voy a morir contigo, si es necesario. Yo voy a morir contigo, si es necesario. Ajá. Y le dijo, Pedrito, estás hablando en la carne. Papá, no te confundas. Después la realidad de que nosotros tenemos esas dos realidades en nuestro corazón. Entonces, la siguiente es la mutualidad que tenemos en nuestros corazones. Cuando Jesús le dice a sus discípulos, el espíritu siempre está dispuesto, pero la carne es débil. Cuando Jesús le dice a sus discípulos, el espíritu siempre está dispuesto, pero la carne es débil. Y entonces, pues es claro de que Jesús está estableciendo un principio que sigue vigente para nosotros. Entonces, es claro que Jesús está estableciendo un principio que aún es muy acúntico hasta el día. La muerte de Judas, que bueno, ya hablamos sobre eso. ¿Cómo vemos a Jesús que reconoce autoridad aún en medio de la injusticia? ¿Recuerdan que el sumo sacerdote le pregunta y él no responde? Él se queda callado. Pero cuando le dice, te conjuro por el Dios viviente que respondas, usa su autoridad. Y entonces, pero cuando el sumo sacerdote dice, yo conjuro a ti en el nombre del más alto. Y Jesús responde. Lo mismo pasa con Pilato. El único que no le habla es a Herodes. El único que no le habla es a Herodes. Pero Jesús nunca irrespetó autoridades humanas, no las irrespetó. Pero Jesús nunca irrespetó la autoridad humana. También, como Jesús ya en la cruz. Y luego, como Jesús ya en la cruz. Él rechaza el vino mezclado con hiel. Jesús rechaza el vino mezclado con hiel. Pero acepta el vinagre. Pero acepta el vinagre. Entonces, en un caso como estos, tenemos que ver un poquito la historia. En un caso como este, tenemos que mirar la historia un poco. ¿Por qué Jesús rechazó el vino con hiel? ¿Por qué Jesús rechazó el vino con hiel? Porque eso servía como una especie de anestesia para los que estaban en la cruz. Porque eso servía como una herramienta de anestesia para aquellos que estaban en la cruz. Y Jesús quería estar total y absolutamente consciente de su dolor. Y Jesús quería estar completamente consciente de su dolor. Él no quería ningún tipo de anestesia porque estaba apagando en su cuerpo. Estaba apagando la sanidad de nuestros cuerpos. Estaba apagando nuestra sanidad. Pero sí aceptó el vinagre. Pero él aceptó el vinagre. Que no es como el vinagre que nosotros tenemos ahora. Sino que más bien era como una bebida hidratante. Que posiblemente estaban tomando los soldados. Y que por compasión se lo dieron a Jesús. Y luego Jesús muere en una tumba prestada. Esto, señoras y señores, es solo para mencionar algunas lecciones. Algunos principios. Algunas cosas que nos enseña el relato. Esto, señoras y señores, es solo un paréntesis para mostrar las lecciones, los principios y los valores que están en esta historia. Alguien que me levantó la mano por ahí. A ver, alguien que me levantó la mano. Voy a abrir un paréntesis. Nomás creo, pensé que a lo mejor vale la pena aclarar un poquito esto. Que a veces hay algunas personas, bueno, de hecho alguien me dijo un día. Que Judas sí se arrepintió. Que por eso se ahorcó. Pero creo que vale la pena aclarar que no fue que se arrepintió del corazón. Sino que para mí es como tuvo remordimiento. Porque si se hubiese arrepentido de verdad, entonces no se hubiera perdido. Así lo entiendo. ¿Está claro de que Judas no se arrepintió? Porque si se hubiera arrepentido, hubiera venido como los otros discípulos. Que se arrepintieron y vinieron ante Jesús. El gran error, y por eso Jesús se lo dijo, mejor te hubieras ido a no nacer. No por la traición. Sino por la decisión eterna que estaba tomando Judas, o que Judas iba a tomar al matarse a sí mismo. Porque les puedo asegurar que para ese punto, Judas sabía muy bien cuál era el camino del arrepentimiento, y sabía muy bien cuál era el camino del perdón. Judas sabía muy bien cuál era el camino del perdón y no lo tomó. Se separó del maestro. Entonces, es importante esto, para cerrar el tema de Judas. Es que Judas, Jesús iba a ir a la cruz con o sin Judas. Es que Jesús iba a ir a la cruz con o sin Judas. La traición de, 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 pero eso no cambia el hecho de que iba a traicionar a su maestro. Pero eso no cambia el hecho de que iba a traicionar a su maestro. Y eso era rechazado. Eso no era, no era aprobado por Jesús. Y eso fue rechazado. Eso no fue aprobado por Jesús. Porque no era el carácter de, de, de uno de sus discípulos. O no debía ser el carácter de uno de sus discípulos. Y además porque estaba en alianza con el diablo. ¿Quién, quién pensaba, el diablo pensaba? Que si, que si hacía este tipo de cosas. Que si lastimaba a Jesús físicamente. Jesús iba a, 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 aferrarse a su humanidad. E iba a parar todo eso. E iba a evitar la cruz. Que Jesús iba a agarrar a su humanidad. Y poner un par de todo lo demás. Y aquí es, señores, donde tenemos que entrar a ver la palabra desde el propósito eterno del Padre. Entonces, de, de lo que leímos, esto es lo que es central. ¿Ok? From what we read, this is what's central. Podríamos seguir estudiando y ver comentarios sobre, sobre detalles. We could keep studying and talking about the details. ¿Verdad? ¿Por qué se repartieron las, por qué jugaron suerte sobre la ropa de Jesús? Like, for example, why did they throw, no sé, jugaron para, para repartirse la, la, la ropa. Why did they gamble to see who would keep Jesus's clothes? Correcto. Pero, pero aquí es donde viene lo central. Ojo a lo central. But this is where the, the, the core comes in. Lo central lo encontramos en estos pasajes. The core we find it in these passages. Ojo. Dice, después tomó la copa, dio gracias y se la ofreció diciéndoles, beban de ella todos ustedes. Esto es mi sangre del pacto, que es derramada por muchos para perdón de pecados. It says, then he took a cup, and when he had given thanks, he gave it to them and saying, drink from it all of you. This is my blood of the covenant, which is poured out for many for the, out for many for the forgiveness of sins. Ok, aquí estamos entrando a la, al centro del propósito de Dios en la narración bíblica. Here we're going into the core of the purpose of God in the, um, the historical Bible. Y es el hecho de que Jesús afirma que su sangre es sangre del nuevo pacto. It's the fact that Jesus affirms that his blood is the blood of the new covenant. Entonces, independientemente de que si Judas lo, 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 lo traiciona. So, independientemente from, if Judas betrays him. Independientemente de cómo lo flagelaron. Independientemente, independientemente de cómo lo fue scourge. Y, independientemente de que si pasó por un juicio ilegal. Antes de que todo eso suceda. Even before any of that happened. Jesús establece que su sangre es sangre del nuevo pacto. Jesus establishes that his blood is of the new covenant. Y esto es centrar en el plan de Dios. ¿Por qué? Porque vea lo que dice, lo que dice Pedro. Porque, ¿por qué? Porque vean lo que dice Pedro. Dice, en primera de Pedro 1, 18 al 19, dice. Como bien saben ustedes, fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas. Como el oro o la plata. Sino con la preciosa sangre de Cristo. Como de un cordero sin mancha y sin defecto. It says in 1 Peter 1, 18 al 19. For you know that it was not with perishable things such as silver or gold that you were redeemed from the empty way of life handed down to you from your ancestors. But with the precious blood of Christ, a lamb with a blemish or defect. Entonces, aquí es donde, donde es importantísimo ver el propósito eterno de Dios en acción. So here's where it's extremely important to see the design of the eternal purpose of God. Esa sangre que Jesús iba a derramar. Es comparada con la de los corderos en el Antiguo Testamento. Es comparada con la de los corderos en el Antiguo Testamento. Especialmente el cordero que se sacrificaba una vez al año. Y cuya sangre se llevaba hasta el lugar santísimo. Y cuya sangre se llevaba hasta el lugar santísimo. Entonces, Pedro dice, esa sangre de Jesús es la sangre del Cordero. O sea, que todos los sacrificios del Antiguo Testamento. Por el perdón de los pecados. Fueron sobrepasados por el sacrificio de Jesús. Vea lo que dice en la Biblia. ¿Por qué? Porque responde al plan de Dios desde el principio. Él quiere tener una familia. De hijos e hijas. Que sean como el hijo. Y para eso. Esos hijos debían estar en comunión con él. A través de la obediencia. Sin embargo. En Génesis 3. En Génesis 3. El hombre decide independizarse. Man decides to. To become independent. To become independent. Y permite que entre el pecado. And permit sin to come in. Y que entre la muerte. And for death to come in. Pero antes de sacar a los dios del Edén. Pero antes de sacar a los dios del Edén. Se nos presenta el primer sacrificio registrado. We see the first sacrifice being registered. Y dice. Dios el Señor hizo ropa de pieles. Para el hombre y su mujer. Y los vistió. Y esta es una evidencia. De la gracia de Dios. Que nos muestra. Como Dios. Hace un sacrificio. Donde hay derramamiento de sangre. Y con eso cubre. Aquel hombre y mujer pecador. Algunos teólogos. Piensan que estas ropas. Estas pieles. Estaban todavía mojadas. Algunos teólogos creen. Que estas ropas. Estaban todavía mojadas. Ahora. ¿Por qué la sangre? Porque en Levítico. Dios había dicho. Dice. Porque la vida de toda criatura. Está en la sangre. Yo misma se la he dado a ustedes. Sobre el altar. Para que hagan por propiciación. Por ustedes mismos. Ya que la propiciación. Se hace por medio de la sangre. It says. For the life of a creature. Is in the blood. And I have given it to you. To make atonement for yourselves. On the altar. It is the blood that makes atonement. For one's life. Entonces. Observemos aquí. El por qué de la sangre. So we have to observe. The why. For the blood. Más allá de. Si crucificaron a Jesús. Con un palo. Con una cruz. Rather than. If they. Crucified Jesus. With a stake. Or a cross. Y que si la pobre María. Sufrió mucho. Al ver a Jesús. Or that if. The poor Mary. Suffered a lot. Seeing Jesus. Lo que es central aquí. Es que Jesús. Está derramando su sangre. What is. The core concept here. Is that Jesus. Is shedding his blood. Y que esa sangre. Es sangre del nuevo pacto. And that the blood. Is blood of the new covenant. Porque miren lo que dice. Este último pasaje. Because see what this last passage says. El libro. El autor de Hebreo. Lo dice de esta manera. The author of Hebrews says it in this way. Dice. De hecho. La ley exige que casi todo sea purificado con sangre. Pues sin derramamiento de sangre. No hay perdón. It says. In fact. The law requires that nearly everything be cleansed with blood. And without the shedding of blood. There is no forgiveness. ¿Por qué? Porque en la sangre está la vida. Why? Because life is in blood. Entonces. Jesús. Está derramando su sangre pura. So. Jesus is shedding his pure blood. Para el perdón de nuestros pecados. For the forgiveness of our sins. Pero para establecer un nuevo pacto. But to establish a new covenant. Eso es central en el relato. That is the core concept. Ahora. Conectado a esto. In the scriptures. Now connected with this. Vamos a ver algo que todavía amplifica más este concepto. We're going to see something that amplifies this concept even more. Ah, bueno. Y esto nos pone a nosotros aquí en la cruz. En el nuevo pacto. ¿Verdad? And obviously that puts us here on a cross in the new covenant. En el gráfico que hemos utilizado. In the graphic that we've used. Pero vean lo que dice aquí en Marcos. Now see what it says here in Mark. Cuando Jesús está en Getsemaní. When Jesus is in Getsemaní. Dice y decía. Abba Padre. Todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa. Mas no lo que yo quiero. Sino lo que tú. And it says. And he said. Abba Padre. All things are possible for you. Take this cup away from me. Nevertheless. Not what I will. But what you will. Entonces ojo aquí. Ojo aquí importante. So pay attention to this. Cuando nosotros vemos el relato bíblico desde una perspectiva humana. When we see the biblical description story or descriptions from a human perspective. Pensamos pobrecito Jesús. Él está diciendo Padre que no me golpeen. Porque él sabía que el diablo iba a utilizar todos sus recursos. Porque él sabía que el diablo iba a utilizar todos sus recursos. Para maltratarlo en su humanidad todo lo posible. Para que Jesús. Hiciera para que Jesús cayera en la más grande de las tentaciones. So that Jesus may fall in the greatest of all the temptations. ¿Cuál fue la más grande de todas las tentaciones? What's the biggest temptation of all? A ver si alguien me dice. ¿Cuál fue la? La más que incluso en sus últimos momentos de vida fue la que estuvo más presente. What is the greatest temptation that even to the last moments of his life was present? ¿El que lo separara de su padre? No. Gloria said to be separated from his father. And it's no. ¿Cuál era la tentación? Usar su poder. ¿La de no ir a la cruz? ¿Cómo? La de no ir a la cruz. Exacto. No morir en la cruz. So it was to not die at the cross. Por eso todo mundo le decía. Si eres el hijo, bájate. That's why everyone said. If you're the son. Calm down. A ver. Cuando a uno. Cuando torturan a una persona. Ustedes han visto. Hemos visto las películas que los torturan. Los torturan. Hasta que la persona se quiebra y confiesa. We've seen it in movies that they torture someone and torture and torture until they break and they confess. Jesús le dijo. Jesús. Cuando. Cuando estuvo ante Pilato. Le dijo. Ustedes no saben que yo podría. Llamar a ángeles. Y vendrían a. 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 A servirme en este momento. A defenderme. Jesus says. When he's in front of. Pilate. Do you not know that I can just. Call upon angels. To come and serve me. De hecho. Jesús. Repetidas veces. Dijo. A mí no me quitan mi vida. Yo la entrego. And. Jesus even. Multiple times. Says. That. My life is not taken. That I give it freely. Por lo tanto. Tenemos que cambiar ese concepto. Therefore. We have to. Kind of change. A concept. De que la copa. Que Jesús. No quería tomarse. That the. The cup. That Jesus. Did not want to drink of. Era. Morir en la cruz. Was. To. Die on the cross. Que lo lastimaran. For him to be tortured. Que lo golpearan. For him to be hit. Entonces. Que era. Que era la. Que era la. La copa. Que él se tenía que tomar. Tan amarga. So what was this. Cup that was. So overwhelmingly. Bitter. For him to drink. Que incluso. Antes de eso. Vea. Vea como lo. Como. Como dice. Como dice el relato bíblico. Vea lo que dice. That even before that. Just before this. Look at what it says. Dice. Se llevó a Pedro. Y a Jacobo. Y a Juan. Y comenzó a sentir. Temor. Y tristeza. Esta. La angustia. Que me invade. Que me siento morir. Les dijo. Quédense aquí. Y vigilen. It says. He took Peter, James, and John. Along with him. And he began to be deeply distressed. In trouble. My soul is overwhelmed with sorrow. To the point of death. He said to them. Stay here and keep watch. A ver. Ustedes creen que Jesús estaba siendo dramático. Let's see. Do you think that Jesus was being dramatic? Ajá. Estaba siendo Jesús. Estaba siendo un drama. Do you think that Jesus was just trying to be melodramatic? Como nosotros los hombres que nos da un referido y decimos. Mi amor, me estoy muriendo. Trae al abogado para hacer mi testamento. Like us men that we get a cold and we're like. Honey, please bring the lawyer because I need to write my will. No. Jesús. Ojo. Jesús nunca utilizó una palabra que no tuviera sentido y que no transmitiera lo que él quería transmitir. Pay attention to the fact that Jesus never once said a word that wasn't accurately what he was trying to express or describe. Y sí, Jesús está diciendo en mi humanidad me siento que me estoy muriendo. And yes, Jesus is saying that in his own humanity he felt like he was at the break of death. Tengo un terror y un miedo en mi humanidad que son tan intensos. Que como todos sabemos y lo vamos a leer en otro relato, en otro evangelio. That like we all know and we'll read in a different scripture. Produjo que Jesús sudara sangre. Produced that Jesus was sweating blood. Cosa que es posible cuando alguien está sometido a un sufrimiento terrible. Which is something that is possible when someone is submitted to an incredible suffering. Pero, pero señores, no era porque lo iban a golpear. But Jesus, but people, it was not because he was going to get beaten. Porque se iban a burlar de él. Or because they were going to make fun of him. Porque le iban a poner una cruz de espinas. Or because they were going to put a crown of thorns. Porque la misma palabra dice. Because the same word says. In Isaías. In Isaías. Que él fue llevado como oveja al matadero. That he was taken as a lamb to the slaughter. Ajá. Pero no abrió su boca. But he did not open his mouth. La tentación era que ante tanto dolor físico. The temptation was that in front of all that physical pain. Él dijera, no lo, no lo quiero soportar, me bajo de la cruz. He said, I don't want to deal with this anymore. I'll come down from the cross. Pero eso no, nunca fue un problema para Jesús. But that was never a problem for Jesus. Nunca fue una tentación para Jesús. That was never a temptation for Jesus. Porque no era la cruz o el sufrimiento su problema. Su agonía tenía que ver con algo que es más profundo. Su agonía tenía que ver con algo que era más profundo. Que solo lo podemos comprender cuando vemos el propósito eterno de Dios. Que solo podemos entender cuando vemos el propósito eterno de Dios. Una vez o en varias ocasiones Jesús dijo lo siguiente. En varias ocasiones Jesús dijo lo siguiente. Jesús dijo, el Padre y yo somos uno. Él dijo, yo y el Padre somos uno. Él dijo, yo y el Padre somos uno. Él dijo, yo y el Padre somos uno. Desde la eternidad y por la eternidad. El Padre y el Hijo habían estado en perfecta comunión. El Padre y el Son habían estado en perfecta comunión. En pura comunión. En pura comunión. En permanente comunión. En permanente comunión. Una comunión de amor. En una comunión de amor. Que nada podía romper. Sin embargo. En la cruz dice la Biblia que pasó esto. Dice, como a las tres de la tarde. Jesús gritó con fuerza. Eli, Eli. Lama sabachthani. Que significa Dios mío, Dios mío. ¿Por qué me has desamparado? It says, about three in the afternoon. Jesus cried out in a loud voice. Eli, Eli. Lama sabachthani. Which means, my God, my God. Why have you forsaken me? Y regáleme yo unos minutitos. Ya sé que me pasé de la hora. Pero regáleme unos minutitos para terminar esta idea. Just give me a couple of minutes. I know I went a little bit past. But just so I can finish this idea. ¿Cuál era la copa amarga que Jesús no quería tomarse? What was a bitter cup that Jesus did not want to drink? Si no era el sufrimiento físico. Porque eso ni siquiera sirvió de tentación para que Él no fuera a la cruz. Pero fue eso que lo hizo gritar, Padre, ¿por qué me has desamparado? Pero fue eso que lo hizo gritar y gritar, Padre, ¿por qué me has desamparado? Bueno, porque ese grito representaba una realidad espiritual. Ese grito representaba una realidad espiritual. Y es que en ese momento el Padre y el Hijo no estaban en comunión. Era que en ese momento el Padre y el Hijo no estaban en comunión. Por una sola vez en la eternidad. Por solo una vez en la eternidad. Es decir, Evelyn me estaba compartiendo una información que ella encontró. Evelyn estaba compartiendo algunas informaciones que encontró. Y se las voy a leer. Dice que Eli, Eli, Lama Sabachthani. And it says that Eli, Eli, Lama Sabachthani. Dicen que son letras de un lema que tiene, es una transliteración aramea. It says that it has letters and it's a translation, transliteration, transliteration into Arabic. Que representaría o que de una manera muy expresiva diría algo como esto. That in a very unexpresional way would say this. Algo como, me dejaste atado y encerrado. Something along the lines that you have left me tied down and caged. O sea, que Jesús lo que dice es, Padre, Padre. Basically, it's meaning that Jesus, what he said was, Father, Father. Me dejaste atado y encerrado. You have left me chained up and caged. Y para, y para comprender esto, termino con este pasaje. And to fully comprehend this, I'll finish with this passage. Que lo explica, segunda de Corintios, dice así. That explains everything. It's in second of Corinthians. Dice, al que no cometió pecado alguno. God made, no, léelo todo. Ah, bueno. Al que no cometió pecado alguno por nosotros, Dios lo trató como pecador. God made him who had no sin to be sin. Que de una forma alternativa se puede traducir, lo hizo sacrificio por el pecado o lo hizo pecado. That in an alternative translation says, he made him a sacrifice for sin, for sin, or made him sin. Para que en él recibiéramos o llegáramos a ser la justicia de Dios. So that in him we might receive or become the righteousness of God. Entonces, mis amados hermanos, para terminar. So my beloved, just to finish up. ¿Cuál era la copa amarga que Jesús no quería tomar? ¿Cuál era la copa amarga que Jesús no quería tomar? El hecho de que morir por nosotros. El hecho de que morir por nosotros. En la cruz. En la cruz. Aunque no sería un problema físico. Aunque no sería un problema físico. Representaba una muerte para él en su voluntad. Representaba una muerte en su voluntad. Porque él en su voluntad siempre se había mantenido en comunión con el Padre. O en su voluntad, porque en su voluntad siempre había tenido esa perfecta comunión con su Padre. Pero morir por nosotros. Pero morir por nosotros. Significaba que Dios lo iba a encerrar. Significaba que Dios iba a encargarlo. En pecado. En pecado. Aunque él nunca había pecado. Aunque él nunca había pecado. Para que en esa posición de pecado. So that in that position of sin. Poder castigar el pecado de toda la humanidad. He could bring the judgment to judge. He could judge all sin for humanity. Y castigar en Jesús. And to judge upon Jesus. Todo el pecado de la humanidad. All the sin of humanity. Y justificarnos por su sangre. And justify us through his blood. Y por eso en ese momento. Aquel que había sido puro. He who had been pure. Tanto. Sin mancha. With no blemish. Ajá. Ese Jesús. Hijo eterno en comunión con el Padre. That Jesus. Eternal son. With communion to the Father. Iba a ser abandonado. Iba a ser abandone. Iba a ser aprisionado. Was going to be in prison. En una condición. In a condition. De pecado. Of sin. En vez de nosotros. Instead of us. Y desde esa posición castigado por el Padre. And from that position being judged by the Father. O sea que en ese momento. Meaning that in that moment. El hijo. The son. Se convirtió en lo más odiado por el Padre. Became the most hated thing. To the Father. Que es el pecado. Which is sin. Pero es la única manera. But it was the only way. Para darnos la vida eterna a nosotros. For them to give us eternal life. ¿Qué les parece? What do you think? No estamos. Hablando de. El Jesús de la película. Pobrecito. Cómo lo golpean. We're not talking about the Jesus of the movie. That. Oh. It's so sad. How. How they beat him. Y pobrecito en Getsemaní. Cómo sufre. Que lo van a atrapar. Y lo van a golpear. And. Oh. How sad it is. That. How he had to suffer in Getsemaní. That he was going to be captured. Se lo leo una vez más. Dice. I'll read it to you one more time. Al que no cometió pecado alguno. Por nosotros. Dios. Lo trató como pecador. Lo hizo sacrificio por el pecado. Lo hizo pecado. Para que en él recibiéramos. O llegáramos a ser. La justicia. De Dios. It says. God made him who had no sin to be sin. He made him a sacrifice for sin. Made him sin for us. So that in him we might receive or become the righteousness of God. Creo. Mis amados hermanos. I believe my beloved. Que esto trae una dimensión totalmente diferente a la gracia. Verdad. This brings a completely new dimension to grace. Right. Y por eso empezamos leyendo esta parte de la vida de Jesús. Y that's why we start by reading this part of Jesus's life. Porque ahí es donde inicia todo para nosotros. Because that there is where everything begins for us. Y bueno, esta semana en la lectura que vamos a tener. Vamos a leer los relatos de Lucas y de Juan sobre esto mismo. We'll read the scriptures of Luke and John of the same events. Así que vamos a continuar con la lectura. Vamos a continuar con la lectura. Vamos a continuar con la lectura.